El ministro del interior, Carmelo Caballero, afirmó que todo se desarrolla en un ambiente de tranquilidad, ya que no hubo reportes de hechos violentos durante la conformación de mesas electorales a nivel país. En otro momento, garantizó la seguridad durante las elecciones generales 2013. Afortunadamente, de acuerdo a los reportes que estamos manejando, todos se desenvuelven en ambientes de tranquilidad. Lógicamente con algunos roces que son propios de una elección de este nivel, pero no tenemos reporte que haya habido ningún acto de violencia o violatorio de la ley. Queremos mencionar a la vez que esto se debe en gran medida a un trabajo planificado de prevención que ha habido, inclusive en los días previos, porque se presagiaba que conforme a los discursos que estaban subiendo de tono, podrían haber encuentros violentos entre los distintos grupos. Hoy hemos amanecido con un día, un buen día, un día bastante tranquilo, y esperemos que esto se mantenga durante el resto del día. Por una parte, la Policía Nacional ha tenido un mensaje claro, no solamente de hoy, sino de estos meses de trabajo, de mantener la absoluta neutralidad. Cuando hablamos de la Policía Nacional, es una policía de todos, no puede tener color, debe actuar de manera neutral. La Policía está al servicio de la ciudadanía. Lo segundo, que esto debe ser trabajado con los distintos apoderados, con las distintas candidaturas. Sin la colaboración de ellos, lógicamente esto se hace cuesta arriba, porque la Policía eventualmente, ante un hecho que se desbande, va a tener que actuar con violencia, cosa que nosotros no queremos. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC TV.